El equipo médico que atiende a María Gloria esperan que la bebé evolucione luego de la cirugía en la cual se introdujo el corazón a la caja toráxica, manifiesta que se encuentra estable. Además indican que posiblemente esta semana María Gloria será sometida a otra cirugía. Este procedimiento quirúrgico, gracias a Dios, ha sido con buenos resultados. Viene la segunda fase que es la más importante y la más compleja, que es la fase de los cuidados intensivos que está a cargo de un equipo muy grande que está representado parcialmente por el doctor Bonifacio Oliva. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros hemos realizado un tipo de plastía donde tenemos un defecto en la pared porque no tenemos tejido para cubrir. Entonces hemos cubrido con una prótesis de látex que vamos a ir aproximándola muy lentamente porque no podemos comprimir al corazón. Y en este procedimiento vamos a tratar de ser lo menos invasivos posible con el doctor Kevin Campos, que es el cirujano que me acompaña, para evitar la inestabilización de la paciente. Entonces posiblemente el día de mañana realicemos la primera aproximación, son aproximaciones pequeñas que se van haciendo en el transcurso del tiempo hasta que consigamos cerrar totalmente la pared torácica.